hola qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis automóviles de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar un monster track y es precisamente de la serie de la serie automovilística monster jam que como sabemos corren solamente camiones monstruosos o como lo conocen los gringos o quiero decir los norteamericanos monster track y bueno y este y este monster track de monster jam precisamente es de este la marca spin masters recordemos que yo anteriormente ya revisé un un camión monstruoso de de monster jam pero ese era de hot wheels en cambio este no este hot wheels sino que este de una compañía juguetera canadiense llamada spin masters y bueno ahora sin más que decir vamos a revisar a el monster monster track drive dagger de 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 la serie monster jam versión spin masters bueno bueno esta figurita luego vamos a hablar de ella por ahora nos vamos a concentrar en el vehículo bueno bueno como todos sabemos el este modelo el llamado grave diger es un es una es una es una camioneta monstruosa que como pueden ver está está basada su diseño está basado en una en un furgón en un chevrolet modelo panel año 1950 recordemos además que monster jam se viene realizando desde el año 1992 su su compañía matriz es fell y recordemos que normalmente sus eventos se llevan a cabo en sus eventos se llevan a cabo en eeuu y canadá aunque en algunas en algunas ocasiones también ha hecho eventos ha hecho citas fuera de sus fronteras locales como por ejemplo acá en acá en chile bueno y en otro país de de américa latina y en otros países de américa latina como por ejemplo costa rica argentina o méxico y bueno también ha hecho eventos muy lejos de sus fronteras locales como por ejemplo en japón o australia el grave tiger posee un motor de 540 centímetros cúbicos con una potencia de 1450 caballos de fuerza sus ruedas son marca son marca BKT de 66 pulgadas y bueno y además posee una caja de transmisión de dos velocidades dos marchas bueno recordemos que anteriormente la licencia oficial de juguetes de la licencia oficial de juguetes de Monster Jam antes era de Hot Wheels que como sabemos es una filial de la juguetera multinacional estadounidense Mattel pero esa licencia duró hasta el año 2017 y no en realidad duró hasta el año 2018 se anunció en 2017 que Mattel no iba a renovar junto con Feld Entertainment la licencia de los Monster Jam y a partir del año 2019 se decidió que la mencionada compañía juguetera canadiense Speedmaster comprará los derechos para fabricar las réplicas de los Monster Tracks de Monster Jam bueno bueno y podemos ver que bueno podemos ver que esta super camioneta bueno podemos ver que su rueda gira libremente se mueve libremente como ustedes pueden ver no tiene ninguna obstrucción porque no no como decirlo esto no es de de hecho no es de segunda mano lo compré en un supermercado aquí en Santiago como artículo de como artículo nuevo y bueno podemos ver que sus podemos ver que sus sus ejes pueden pueden moverse de arriba hacia abajo de manera lateral eso sí y bueno podemos ver bueno podemos ver que el chasis es completamente de color verde mientras que la otra parte interior es en cromado plateado bueno podemos ver que adentro se ve a un al piloto de esta de esta de este de este camion monstruoso como si lo estuviera simulando que lo estuviera conduciendo bueno podemos ver que los colores bueno es muy idéntico al modelo real podemos ver que este color negro y podemos ver que sus flamas son de color son de color su flama son de color verde con bordes en color magenta o rosado si no me equivoco bueno bueno podemos ver que ahí tiene el nombre de este el nombre oficial de este vehículo el grave diager podemos ver que al lado de al lado del del texto está se puede ver como una especie de 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 calavera podemos ver una calavera al lado y bueno podemos ver ahí como unas especies de tumbas con los nombres de los rivales de esta de esta camioneta monstruosa de 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 la categoría Monster Jam bueno bueno ahí podemos ver más logotipos que no alcanzo a ver para nada bueno ahí podemos ver como una especie de casa embrujada en en la cima de una de un cerro un monte algo así bueno con una luna emitiendo como una especie de de ondas de sonido en color morado y bueno bueno podemos ver que la los faros las luces principales son de color rojo y podemos ver que en ellas tiene por encima de ellas tiene pintado como una especie de también unas flamas pero de color negro y más pequeñas que las primarias bueno acá podemos ver una línea de color blanco con una divisiones con tres divisiones en color también en color blanco y bueno y bueno los mismos rótulos de de este otro lado bueno podemos ver que las llantas están en color magenta como ustedes pueden ver bueno acá podemos ver bueno acá también está en la parte del techo también está el título de Grave Tiger y bueno podemos ver que ahí ahí podemos ver una calavera que bueno podemos ver que tiene unos huesos que van ardiendo y podemos ver que ahí dice podemos ver que ahí dice back to the bone que bueno que quiere decir que literalmente en inglés quiere decir malo hasta los huesos bueno y ya y en youtube se la a esta camioneta se la se la real se la ha relacionado quiero decir en bastante ocasiones con con la canción del cantante compositor de rock estadounidense George Sturwood o en otras palabras su banda George Sturwood and the Destroyers con que la canción también tiene ese ese nombre back to the bone y bueno 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 acá podemos ver acá la vemos bueno y acá podemos ver a esta figurita podemos ver que bueno no no esta figurita es fija así que no se puede no se puede desmontar del de la base no la base no es desmontable por si acaso bueno podemos ver que yo opino que es una mujer esta este este conductor yo opino que es una mujer se me imagina a mí por el color bueno podemos ver que en su mano derecha está sujetando teniendo un volante un volante de que bueno simula ser el del el de la camioneta y bueno muy muy bonita esta esta monster track y bueno bueno eh bueno para recomendarlo se los recomiendo a todos los fanáticos de los monster track bueno especialmente a los fanáticos de la serie monster jam también se los recomiendo eh completamente y bueno y y quiero recordarles que en algún momento eh voy a eh comprar eh más eh más eh vehículos a escala eh de de monster jam en algún momento no sé cuándo pero lo voy a hacer eh como yo ya les dije anteriormente en el transcurso de este video review eh este monster track yo lo compré en un supermercado acá en Santiago eh eh no fue muy muy barato pero eh eso sí no me acuerdo cuál fue cuál era el precio pero no fue no fue muy barato que diga yo eh además eh además bueno también yo ya le dije anteriormente que lo compré como un producto nuevo no como un producto de segunda mano eh y además yo ya yo ya le dije estoy pensando en comprar más vehículos Monster Jam de más camiones voy a y ya estoy pensando en comprar más camiones monstruosos de de Monster Jam bajo la marca Speedmasters y bueno eh ahora con esto cierro este video review nos vemos en otros en otros videos como en todo como en cada semana y bueno eh recuerden por favor cuando vean este video comentar eh eh hacer click en me gusta además de suscribirse con esto último eh activar la alarma de notificaciones y por supuesto compartir cada video review mío y bueno ahora con esto se cierra este video adiós camifuera chao chau 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 chau